La belleza que tengo frente a mí me haga avanzar Que la belleza que tengo detrás de mí me haga avanzar Que la belleza que tengo sobre mí me haga avanzar Que la belleza que tengo bajo mí me haga avanzar Que la belleza que tengo a mi alrededor me haga avanzar En la sencilla letanía de esta canción de los indios navajos Se expresa herancia de que todo nos ayude para construir nuestra felicidad Vivimos así en un mundo rodeado de personas, de personajes, de santos, de demonios Y América Latina es un conflictivo continente donde muchas culturas se cruzan ¿Cuán muertos están realmente nuestros muertos? Para acompañarnos en esta odisea tenemos a Eduardo Galeano El brillante escritor y ensayista latinoamericano Que ha desentreñado las venas de América Latina Y que ha cantado sus altas luminosas cumbres Bueno Eduardo, ¿cuán muertos están realmente los muertos que hemos enterrado en América Latina? Bueno, habría que ver porque como es el reino de la diversidad Hay tantas maneras tan distintas de vivir la muerte Las ignoramos lamentablemente porque se nos ha impuesto desde hace tanto tiempo la verdad única Pero hay muchísimas verdades vivas todavía A pesar de los siglos de persecución y de desprecio Se vive la muerte de muy distintas maneras En los diferentes lugares, en los distintos rincones De esas tierras vastas y múltiples Una de las más interesantes y de las más desconocidas Es la de los indígenas del Alto Orinoco Que se comen a sus muertos Esto suena terrible porque suena a canibalismo Y para peor con carne no cruda, carne no viva Pero de terrible no tiene nada Simplemente ocurre que a los muertos los queman Los queman mucho hasta que se hacen cenizas Y después se los comen mezclados con sopas de plátano, tortillas de maíz Se los comen Toda la comunidad come a sus muertos convertidos en ceniza Y a partir de entonces queda prohibido nombrarlos O sea, el nombre del muerto es tabú Y esto podría interpretarse, bueno, primero como un acto de canibalismo Y segundo, para peor, como una negación del amor al muerto Porque nadie más puede nombrar a ese ser querido O por lo menos querido por algunos Yo lo interpreto al revés, Antonio Yo creo que es al revés Que no se nombra al muerto Porque el muerto se llama con los nombres de todos O sea, no lo interpreto como un acto de desamor Sino al revés, como una afirmación de la inmortalidad del que murió Pero, ¿tienes tú una primera impresión De que el tratamiento de la muerte en América Latina Es más cariñoso, más afectuoso Incluso más alegre, menos patético Que el tratamiento de la muerte en Europa? Es muy diverso, como te digo Hay de todo Depende del lugar En Haití todavía sobrevive una viejísima tradición Supongo que de origen africano Que consiste en que se lleva el cajón del muerto Desde la casa al cementerio Pero no en línea recta Sino en zig-zag Si el camino es de 10 cuadras Se caminan 150 cuadras Para atrás, para adelante, para los costados Dando vueltas y otra vez para atrás Y de nuevo se avanza Hasta que por fin Cuando llegan al cementerio los dolientes Ya el muerto está despistadísimo Ya nunca más podrá volver a su casa Porque como me explicaron en Haití Aquí somos muchos Y no da Para que coman todos Daniel Sada Tiene una explicación Acerca de los muertos y los vivos Esta vieja creencia Por ejemplo En la cultura totonaca De que los muertos Cada muerto familiar Penetra en el alma De cada persona O sea, si mi padre muere Mi padre ya ocupó mi alma Y mi sangre Y todo eso Entonces, independientemente Que yo llore la muerte de mi padre Mi padre está integrado en mí O mi abuela O mis abuelos O mis antepasados O sea, yo soy Yo en mi cuerpo vivo Tengo muchas muertes integradas Y esto en muchas culturas prehistónicas Es muy fuerte Mucha gente Esto en los pueblos Porque yo nací en un pueblo No quiere dejar su pueblo Porque es dejar a sus muertos ¿Cómo los va a dejar solos? ¿No? Entonces Hay un relato En Rulfo En un cuento Donde dice ¿Y por qué no se van a la ciudad? A cambiar de vida Dice ¿Y nuestros muertos Se van a quedar solos Aquí en el panteón? Tenemos que estar con ellos O sea, se integran los muertos ¿No? Entonces ¿Cómo abandonar a los muertos? Ahí tendríamos que también Llevarnos a los muertos Con nosotros Para que estén con nosotros ¿Qué te parece? No, que no solamente En ese sentido, claro No solamente los muertos Más próximos Más queridos Sino que hay que entender también Todo esto de la vida Y de la muerte Como Las relaciones No siempre buenas Que tenemos Con la memoria Y con la memoria colectiva Con lo que llamamos El tiempo pasado Porque en definitiva No son solo No es solo el chabuelo El papá No Bueno Pues qué pasa Con esta memoria De todos Que es la vida humana En la tierra Y lo mal que nos llevamos Con el tiempo pasado Al que confundimos Con una especie De visita Al museo Lo mal que aprendemos La historia O sea No Hemos podido Todavía No me refiero Solo a los latinoamericanos A todos nosotros Los bichitos humanos En general Entendernos bien Con el tiempo que pasó Incorporarlo Al tiempo que vivimos Incluso aquí En España Yo viví aquí Mis años de exilio En esta tierra Y a veces me sorprenden En algunas ignorancias En aquella época Desplazó la fecha Al 31 de diciembre Estamos brindando Estamos brindando por ella Para que nazcan los libres Como nazcan los años Uno de los autores más imaginativos De América Latina Es Carlos Fuentes Llega un momento en la vida Llega un momento en la vida Donde nada tiene importancia Salvo amar a los muertos Hay que hacerlo todo por los muertos Podemos tú y yo Sufrir porque el muerto está ausente La presencia del muerto no es cierta Su ausencia es lo único cierto Carlos Fuentes Los años con Laura Díaz Ahí estamos ante un tema extraordinario Porque da la impresión de que los mexicanos Son, por decirlo así, especialistas En el tema de la muerte ¿No he visto ningún pueblo que tenga una relación tan cercana? Son esquemas ¿Sí? Son esquemas peligrosos Esta idea de que los mexicanos aman la muerte Que es una idea tan generalizada ¿Verdad? Yo creo que cuando ellos cumplen estos rituales Espléndidos Que duran toda la noche del 2 de noviembre ¿Verdad? Fiestas de calaveras, bailes, loterías Y comen con sus muertos Y les echan sus musiquitas Bueno, pues también se comen a la muerte No solo comen con sus muertos Sino que se comen a la muerte Esos esqueletos Las calaveras de azúcar O de pan ¿Verdad? Bueno, pues se la comen a la muerte Y yo creo que están con sus muertos esa noche Para que el resto del año los muertos no fastidien O sea que me parece una espléndida idea de los mexicanos No porque estén atados a la muerte En función de servidumbre eterna Sino que es una sana relación con la propia memoria Y con la memoria colectiva Tengo gran curiosidad por saber Si el escritor mexicano Gonzalo Celorio Nos aporta algo sobre esta materia Lo que dice Octavio Paz en El laberinto de la soledad Que es un libro que ya tiene medio siglo Fue escrito en 1950 Es que finalmente al mexicano No le preocupa la muerte Porque la vida tampoco le significa demasiado La vida no vale nada Si me han de matar mañana Que me maten de una vez Como la vida no vale nada La muerte entonces no representa este terror De postrimería que representa En la mentalidad hispánica por ejemplo Y yo creo que esto si se debe A una cultura prehispánica muy arraigada Y por eso en la medida En que las clases son más populares El vínculo con la muerte es más fuerte No es lo mismo la celebración del día de muertos En un panteón popular Que en un panteón de las altas clases En el panteón francés de México Pues no vamos a ver esta exaltación Que podemos encontrar en algunos otros lugares Más populares, más cercanos a la tradición prehispánica Pero efectivamente en la tradición prehispánica La muerte ocupaba un lugar preponderante Un lugar central Por una razón que me parece muy importante destacar Y que también señala Octavio Paz Creo que la gran diferencia entre el cristianismo Y las culturas prehispánicas Es muy particularmente la cultura azteca Es que la idea del sacrificio En la mentalidad cristiana Es de carácter individual Mientras que en el caso azteca Es de carácter colectivo Ajá, ahí encontramos una diferencia fundamental Colectividad frente a individualidad ¿Será la colectividad una manera de tener identidad Y de atenuar el dolor y el terror al morir? Yo no sé Son temas muy resbalosos Y complicados Que, no sé Yo tengo muchos amigos mexicanos Que aman locamente la vida Y les encanta estar vivos Y no sé hasta dónde Las tradiciones hispanoamericanas Tienen esa relación con la muerte No sé No sé No sé En general son tradiciones Muy ligadas a la tierra Y por lo tanto a los ciclos A los ciclos agrarios A la idea, bueno De que las plantas nacen Mueren Se pudren Renacen No sé Hay Hay toda esta cosa de la muerte Y el renacimiento Que en el caso concreto De la cultura azteca Bueno, tiene una complicación adicional Y es que los muertos trabajan muchísimo Porque son los que por debajo del mundo Cada noche cargan al sol hacia el amanecer O sea que este asunto de estar muerto entre los aztecas Hay que pensárselo dos veces Porque se trabaja Y se trabaja ¿De qué manera? Hay que cargar al sol Cada noche el sol muere en el cielo Y ahí los muertos lo conducen rumbo al amanecer Pero esta metáfora También indica Que hay una afirmación Del renacimiento Renacemos como renace el sol Hay un viejo mito africano Muy interesante Que dice que en realidad la luna Había mandado un mensaje A los primeros humanitos En la tierra Y la liebre fue la que recogió el mensaje Pero la liebre es un bicho muy apurado Un poco como la gente ahora En los tiempos nuestros De puro vértigo Así que por atropellada la liebre Por llegar cuanto antes Con el mensaje de la luna Lo dio equivocado La luna había mandado decir A los hombres y a las mujeres A los primeritos Que nacieron en África Con muy buen criterio de los dioses Porque allá es calentito No se necesita calefacción Les había mandado decir la luna La vida renace Como renasco yo Y la liebre tradujo La vida renace Pero ustedes no Y de ahí nos viene el pánico De morir Bueno, el filósofo Eugenio Trías Tiene alguna meditación Sobre la muerte y la modernidad Yo creo que Que uno de los lados Más negativos de la modernidad Es Una cierta Ocultación De la muerte y de los muertos Como algo obsceno O sea Yo muchas veces digo Se liberan Intentan liberar muchas O sea, se presentan muchas cosas Como liberadoras Liberación sexual, etcétera En cambio con la muerte Hay como un tabú Que la modernidad no hace Sino acrecentar Y eso es negativo Nocivo Como si la muerte fuera algo obsceno Cuando en realidad forma parte De nuestra vida O sea, vida y muerte Constituyen Una conexión tan íntima Tan radical Que una no existe O no puede pensarse Sin la otra Entonces yo creo Y así me he expresado Sobre todo En mis últimos textos Que la religión incide En los puntos claves Y esenciales De nuestra vida Y olvidarlo Es estar ciego Y sobre todo creer Que la tradición ilustrada La tradición de la modernidad Tiene poder suficiente Para arrinconar La religión Porque la religión Resurge Espontáneamente Acompaña al hombre Desde que surgió Y yo creo Que lo acompañará Hasta que desaparezca La cosa que hay que aprender Es cómo llegar A la grieta Entre los mundos Y cómo entrar En el otro mundo Hay una grieta Entre los dos mundos El mundo De los diableros Y el mundo De los hombres vivos Hay un lugar Donde los dos mundos Se montan El uno sobre el otro La grieta está allí Se abre y se cierra Como una puerta Con el viento Para llegar allí Un hombre debe Ejercer su voluntad Debe Diría yo Desarrollar Un deseo indomable Una dedicación total Carlos Castaneda Las enseñanzas Las enseñanzas De don Juan Yo verdaderamente Me empeñaría En conseguir un pasaporte Para transitar Entre esos dos mundos Yo creo que esa es una Gran fuente De revelaciones Mucha gente He tenido informes De que ese mundo Es transitable Pero me llama la atención La muerte se mueve Entre esa obscenidad De la cual habló Trías Y cierta festividad Que tiene que ver Con santos Y demonios Y tiene que ver También con el miedo Que tengas Quiero decir que Los que Administran el miedo En el más acá Se alimentan Del miedo Al más allá Hemos sido muy Entrenados Para el miedo Para el miedo De vivir Que está tan Conectado Con el miedo De morir Entonces Son esos Terrores Los que inventaron El pecado Para vender El perdón Bueno Pues necesitan Tenerte en estado De miedo Perpetuo Que hasta Si haces el bien Lo harás por miedo Y no por convicción Yo la verdad Es que Tuve una infancia Muy católica De la que No me arrepiento Para nada Y eso me dejó Muy marcado Para siempre Ahora no soy Católico Soy Creo Quizás ateo No estoy del todo seguro Pero Me acuerdo Que cuando era Chiquito Tenía Miedo Del juicio Final Tenía pánico Al juicio Final Y con el paso De los años Bueno pues No es que haya dejado De tenerlo Pero ya es otro Juicio final Al juicio Que yo temo Yo creo Que va a haber Un juicio final Que nos espera A todos los seres Humanos Que es el juicio Final que nos van a hacer Las plantas Y los animales A la hora En que nos cobren Las cuentas Y nos digan Pero que han hecho Ustedes de este planeta Donde lo habían comprado Por que nos han maltratado Por que nos han exterminado Y ahí pagaremos Justos por pecadores Yo si que tengo miedo De terminar En el infierno Acompañando A los dueños De las grandes empresas Ensuciadoras Del planeta Y a los fabricantes De armas Y a todos los que Venden veneno Como si fuera Alimento Eso si que me da miedo Antes no Comparado No es nada Mi miedo de antes Era un juicio final Donde yo iba Pasar mi eternidad En el infierno Acompañado por Los críticos literarios Y las cantantes De televisión Bueno El escritor Daniel Sá Dice que El sujeto Se ría de la muerte Bueno El mexicano Se ríe de la muerte Eso ya Se estudiaban Se ríe de la muerte Hay una novela La más famosa Mexicana Que es Pedro Páramo Que es Que donde todos Los personajes Están muertos Empezando por el Que cuenta la historia Y esto es un regocijo De la muerte Es festiva La muerte es festiva Hay tanta muerte Digamos Que la historia de México Se ha escrito con sangre Hay tanta muerte Que si nos dejáramos Afectar Por esta violencia Inaudita Si ya Demencial Seríamos Tendríamos que llorar Las 24 horas Evidentemente Nos duele mucho La muerte Es dolorosa Pero sabemos Que como los muertos Se van al cielo Por la cola De todos los muertos Y que Las glorificaciones De la muerte Están en el paraíso Pues esto Como que Es un consuelo Para Digamos Para el espíritu social Del mexicano Me encanta Oír eso Y estoy recordando Algunos bares Que se Ubican cerca De los cementerios En Chile Hay un bar Frente al cementerio Que se llama Aquí se está Mejor que al frente Como para Contradecir Al colega Mexicano No Pero Estoy que está bien Tomarse un poco El pelo Y tomarle el pelo A esta señora muerte Que tanto nos da De temer Me parece estupendo En el cementerio De Nápoles Cuando El club Nápoles Salió campeón De Italia Por segunda vez Ya la primera Había sido milagro Pero la segunda vez Campeón de Italia Nápoles Era la prueba definitiva De la existencia De Dios Y el astro Que hizo posible El milagro Se llamaba Y se llama Diego Armando Maradona Entonces la ciudad Festejó Toda la noche Hasta el amanecer Pero el mejor De los carteles Pintados en la ciudad Fue el cartel Del cementerio Que no lo pintaron En la parte de afuera Sino hacia adentro Era un cartel Dirigido a los muertos Que decía Lo que se perdieron Muy bien Quiero que conozcas Ahora Este texto Ritual mexicano A ver que piensas En San Bartolo Tutotepec México El primero de noviembre La gente organiza Romerías Que van hacia el cementerio Los hombres Visten con calzón largos Y camisa de manta Recién lavados Las mujeres Con reboso Cubriendo sus cabezas Los primeros Llevan además Pico Pala Y las segundas Comestibles Y bebidas En abundancia Llegados al cementerio Cada uno Va en busca De la tumba familiar Los hombres Más dispuestos Sacan de su morada Los restos De los difuntos Y los dejan Sobre los bordes De la fosa Y allí terminan De beberse Y comerse Todo lo traído Dándole cuenta Al finahito De cómo marcha El granero De cómo está La pepa De grande De los animales Vendidos Del escandalillo Tal o cual Y de todo Acontecimiento Posterior a su partida Félix Coluccio Diccionario de creencias Y supersticiones Argentinas Y americanas En esta topografía De la muerte Circulan también Todo tipo De santos De demonios De figuras Fantasmales Nómbrame un par De tu antología Pre-electa De estos entes Bueno A mí los que más me gustan Son los que acompañan La vida Digo Lo que tiene de espléndida Esta tierra americana Tan loca Y rica En diversidades Es que Es que aquí se han recibido Y se han inventado Santos y diablos De todas partes Y que no se sabe bien Quién es santo Y quién es diablo Porque vienen Siempre Mezcladas las barajas Se condenó Como Idolatría O superstición Lo que no era La religión cristiana Cuando la religión cristiana Se impuso Como religión única La cruz Que acompañó a la espada Bueno Pues entonces Acá En América Como que Se vendió Se impuso Una imagen de Dios Como si fuera Una especie de jefe Universal De policía Y era el único Dios posible Por cierto Yo en mi Infancia católica Recuerdo que alguna vez Escuché Que los católicos Éramos mil millones Y los musulmanes Mil doscientos millones Y pensé Eso debe ser Calumnia de Mahoma ¿Cómo puede ser? Porque yo estaba Convencido De que mi religión Era la única posible Bueno Pues en América Así fue Se impuso Una religión única Y se descartó Se descalificó A las otras Como supersticiones Que fueron castigadas Delitos de idolatría Todos estos cultos Indígenas Tan ligados a la tierra Bueno Pues A muchos les costaron El azoteo La muerte La adoración Pagana De la tierra La comunión Con la tierra El Recuerdo En Potosí La impresión Que me produjo La primera vez Que fui Un cuadro grande Que hay del cerro Rico de Potosí Con la Virgen Adentro Yo digo ¿Por qué estar adentro? Y ahí fui Averiguando De que para los indígenas Como la divinidad La Pachamama La divinidad La tierra La Virgen Es el cerro Quiero decir Que no es alguien Que visita La naturaleza Sino que forma Parte de ella Entonces A mí Te digo Personalmente Me llegan Todas las divinidades Santas o diablas Que me recuerden Que yo Soy hermano De todos los que tienen Piernas Pero también De todos los que tienen Patas Alas Aletas Las raíces Carlos Monsiváis El escritor Mexicano Nos habla De algunos Símbolos De la muerte Las representaciones Artísticas Y culinarias Y dulcíferas De la muerte Tienen muchísimo Que ver Con tradiciones Regionales No es posible Inmunizarse De la muerte Pero si es posible Familiarizarse Con los símbolos No hay mexicano Familiarizado Con la muerte Los mexicanos En general Estamos familiarizados Con los símbolos De la muerte Antes de Antes de la incineración Uno se emborracha Para recordar Los seres queridos Les lleva Velas Les lleva Ofrendas Bellísimas Les lleva Canciones Les lleva Objetos Del arte Popular Y todo eso Es estética Y luego A medida que La fiesta Avanza Uno se va olvidando De quienes eran Sus muertos Y solo se queda Con esa noción De cuán bello Puede ser El recuerdo De la muerte Ajena Yo creo que Es el culto De la muerte Ajena Lo que distingue En todo caso Las fiestas mexicanas Bueno Los mexicanos Tienen prácticamente Acumulada La enciclopedia Total De la muerte Con todo esto Te quería preguntar ¿Qué pasa En América Latina Con la tremenda Influencia De los santos Los demonios Africanos Tú vienes De un país Donde hay carnaval Sí Bueno No solo en América Latina La del norte También ¿Verdad? Y la influencia Africana Es enorme Solo que La ignoramos O sea La practicamos Pero la ignoramos Porque del África No sabemos nada Solo lo que nos enseñó El profesor Tarzán Que nunca estuvo allí Tarzán fue un personaje Inventado Por un escritor inglés De mucho talento Que nunca había ido al África Y ese es el profesor En temas africanos De todos los latinoamericanos Que sin embargo Tenemos raíces africanas Muy fuertes Que se manifiestan Mucho más allá Del color de la piel De cada uno Como en el carnaval uruguayo Por ejemplo Esos truenos de tambores Y la mayoría son blancos Pero están Llevando a la práctica Ritos africanos Que llaman A los dioses prohibidos Y por cierto Una de las fiestas populares Más importantes Ahora en el Uruguay Si no la más Importante Por la cantidad Inmensa de gente Que acude a ella Es la de Yemanyá Yemanyá Llena un gentío enorme De gente Que va a pedirle A la diosa Favores Y ofrecerle a cambio Flores Y golosinas Y maquillajes Porque ella es golosa Y es coqueta Y después Bueno Toda la gente Se mete en el mar Y Y Se va alejando De a poquito Sin darle La espalda O sea De espaldas a la ciudad Y de cara A la diosa Que es amada Respetada Y también temida Porque Es una diosa muy carnal Le gustan los hombres Y entonces Tiene la mala costumbre De tragarse a los pescadores O sea Las divinidades africanas Como ocurre también Con las divinidades indígenas En las Américas Son muy carnales Tienen mucho que ver Con nosotros Se nos parecen mucho Pero dime ¿Alguna de estas divinidades Santos O demonios Que vienen de África Son también un poquito Modificados En América Latina? Completamente Claro Claro Y nacen y renacen Y se convierten en otros Incorporan leyendas nuevas Por ejemplo La prima de Yemanjá Yemanjá es la diosa De la mar Que es Oshun Oshun es la diosa De los ríos De las aguas dulces Pero es también La que protege A los amantes Es la diosa De la sensualidad Y bueno En algunos lugares Como por ejemplo En Cuba Donde Desde hace Desde hace Unos pocos años Nació una Tradición Porque en definitiva Hay tradiciones remotas Y tradiciones nuevitas La tradición De que cada divinidad Cada santo Traía un lápiz Y con el lápiz Escribía Y el lápiz Tenía detrás Una goma Que eso se lo creen Todos los que siguen Y son muchos Los cubanos Que siguen La religión De origen africano Cada divinidad Escribe con un lápiz Y cuando se equivoca Borra Porque tiene la goma atrás Pero Oshun La de los amantes La diosa De la sensualidad La de las aguas frescas Esa tiene lápiz Pero no tiene goma Porque lo que escribe No se puede Borrar Ah bueno Mucho de esto Entiende también El autor brasileño Jorge Amado Bahía tiene una reina Yemancha La señora de las aguas Poderoso orillá Del candomblé Sirena de cinco nombres Ella reina Sobre ese imperio De las aguas Del mar De los lagos y ríos Dirige los vientos Desata los temporales Madre y esposa De los pescadores Su amor supremo Su deseo imposible Jorge Amado Bahía de todos los santos Toda la noche Toda la noche El llamamiento De la muerte Toda la noche Escucho el canto De la muerte Junto al río Toda la noche Escucho la voz De la muerte Que me llama Y tantos sueños Unidos Tantas posesiones Tantas inmersiones En mis posesiones De pequeña difunta En un jardín De ruinas Y de lilas Junto al río La muerte me llama Alejandra Pizarnik El sueño de la muerte Pero si escuchas textos Como los de Alejandra Y pensamos en la relación Que tienen países Como Argentina Con la muerte Es evidente que hay Una solemnidad Una hondura metafísica Una reflexividad Que no aparece En todas estas manifestaciones Que son colectivas Populares Bueno, depende De verdad Alejandra Sintió el llamado De la muerte Muy de verdad Y Y supo expresarlo En alta poesía Y Y Y obedeció Al llamado De la muerte Digo Hay que Respetar Esa Honestidad De la poeta Que fue Fiel a sí misma En su modo De vivir Y de morir Que va más allá Del color de la piel De los habitantes Y la Argentina Tiene influencias Todavía muy Pero muy vivas De las culturas indígenas Que tan profundamente Marcaron Ese país Presuntamente europeo Digo Somos todos Mucho menos europeos De lo que parecemos ser Yo recuerdo Cuando Yo estuve En un tiempo En Río de Janeiro En Brasil Tratando de Acompañar Algunos ritos De origen africano En Río En San Pablo En Bahía Que son muy diferentes Entre sí Algunos más nacionalizados Que otros En fin Y a la salida De cada una De las noches Donde A veces Se sacrificaban Chivos O gallinas Y se celebraba Abiertamente A los dioses Y a los diablos Venidos del África Cuando bajábamos Los cerros Yo le preguntaba A la gente Cual era su religión Y todos decían Católica Y no mentían Era verdad Porque lo que pasa Es que Todas las divinidades Venidas del África Y las divinidades Nacidas en América Tuvieron que disfrazarse Para sobrevivir Todas Yemanjá Tiene diferentes nombres En Cuba Es la virgen De la caridad Del cobre Lo mismo pasa Con Oshun Ogum El dios del hierro Que es San Miguel Arcángel O San Jorge Yangó El del trueno Santa Bárbara Todos se disfrazaron Para sobrevivir Y entonces La gente Por ahí No sé Los venera Sin saber que los venera Pero en todo caso Son dioses Más cariñosos Son Hay menos idea Del mal Del bien Del pecado Del castigo Hay como una Sobre todo En las religiones Que vinieron del África Algo que yo celebro Mucho Y agradezco Muchísimo Desde mi sufrida Infancia católica Que es la reunión Del alma Con el cuerpo O sea Que somos Un almuerpo Una cuerpalma Esta cosa Del alma Y el cuerpo Divididos Separados Enemigos Entre sí La bella Y la bestia El cuerpo Como fuente De culpa Y de castigo Bueno Eso En las religiones Africanas No existe Bueno Eso lo expresaba Muy bien Oscar Wilde En una de esas célebres Frases para uso De la juventud Que decía Los que hacen Una diferencia Entre el cuerpo Y el alma No tienen Ni una cosa Ni la otra Martín Caparrós Tiene una reflexión Acerca del cristianismo Y la muerte Escribí una Grosísima novela Que se llama La historia Que trata sobre todo De la relación De sus protagonistas Toda una cultura Que inventé Con la muerte En la medida En que lo más Significativo Que pasa dentro De esa novela Es una especie De gran Revuelta popular Destinada a conquistar La vida Después de la muerte Es un privilegio Que en ciertas culturas Solo tenían Los gobernantes O lo que fuera El cristianismo Estructamente democratizó Esa esperanza Pero en mi civilización Todavía no había sido Democratizada Y por lo tanto Hubo grandes Revueltas Para conquistarlo Y efectivamente Lo conquistaron Es una de las conquistas Más fáciles de otorgar Porque es Muy muy complicada La comprobación científica De que realmente Se ha otorgado Esa merced Hasta ahora No se conocen Pruebas irrefutables De que Hayamos ganado Ese derecho Cuando el muchacho Jesús Se subió Un par de Palos de madera ¿A qué se deberá Que la muerte Tenga Esa imagen Tradicional Que va con una capa Y una especie De guadaña ¿Hay imágenes De la muerte Que te han llamado Especialmente La atención? Bueno Te diría Que hay símbolos Que se pueden leer De distinta manera Por ejemplo Caparrojo Mencionaba recién La cruz Que Es un símbolo Para mí Tan entrañable Porque Bueno ¿Y por qué tuvo Tanto éxito La cruz En América Latina? ¿Fue leído De otra manera? Para los indios Depende del lugar Pero Te diría que Sobre todo Por dos motivos En primer lugar Porque los indígenas Americanos Se reconocieron En Jesús Jesús había sido Como ellos Condenado Sin pruebas Castigado Asesinado Pero además Por un segundo motivo Que yo creo Que es más importante Todavía Y es que En muchas De las religiones Nativas De las Américas La cruz Es un símbolo De fecundidad O sea Es el lugar De encuentro De la lluvia Con la tierra Y entonces Se producían Equívocos Porque muchas veces Como Recuerdo unos documentos Del siglo XVIII En Guatemala De algunos frailes Doctrineros Que descubrían esto Y Asombrados Y escandalizados De cómo era posible Que en realidad Los indios Adoraban A la cruz De sus ancestros Y no a la cruz Del Dios Nuevo Que había llegado A iluminarlos Con su Única verdad Posible Y lo mismo También Una Una del siglo XVIII En Guatemala Que te puede servir Para hablar De estas cosas Y es que Algún día Se descubrió Que Los indígenas Mayas Tenían especial Veneración Por una virgen Una imagen De la virgen Que aplastaba Una serpiente Con el pie Y demoraron Muchísimo Darse cuenta De que A quien adoraban De verdad Era la serpiente Porque la serpiente Era una divinidad maya O sea Es un símbolo Maya muy positivo La serpiente No es mala En la tradición maya Bueno Lamento comunicarte Que la popularidad De la muerte Es tan grande Que ha llegado También A las historietas De eso nos habla Carlos Trillo Oestergel decía Siempre Que la muerte Era uno de los Grandes personajes De toda historieta Que él Hacía historietas En serie Bueno Que duraban mucho tiempo Él decía Que cuando los lectores Empezaban a dejar De interesarse En alguna de sus historias Él mataba Un personaje importante Lo cual Hacía que todos Se conmovieran mucho Y volvieran inmediatamente A leerlo Con más atención Incluso en un momento Él mata Un caubo Y muy famoso Que hacía Que se llamaba Randall ¿No? Y como Sherlock Holmes Lo tuvo que resucitar A pedido de los lectores Porque estaban furiosos Estábamos furiosos Los lectores Randall no se podía morir ¿No? Se lo hicimos saber Y lo resucitó De una manera Tonta Como Las resurrecciones No son nunca Tan buenas Como las muertes ¿No? ¿Qué opinión te merece eso? Las resurrecciones No son tan buenas Como las muertes No, yo ahí discrepo Porque yo soy Devoto De Conan Doyle Y de Sherlock Holmes Y me parece que las historias Del Sherlock Holmes Resucitado Son estupendas Fue un espléndido Escritor Conan Doyle Y ahí se reveló Que no siempre Los escritores Pueden portarse Como si fueran dioses Impunemente Porque él lo quiso matar Y la gente no lo dejó Empezando por su madre Que se puso furiosísima Y entonces No tuvo más remedio Que resucitar a su personaje Porque la gente Porque la gente lo obligó A resucitarlo También la muerte Ha tenido momentos Espantosos Que se han transformado Masivo En momentos de Altas tensiones Políticas Represiones Dramas Y América Latina Ha estado Presente Con toda su obra Denunciando Y mostrando Esta atrocidad Claro Porque una cosa Es la muerte Cuando Ocurre Al fin de tus días Al fin de Los días Que En fin Que te han sido Reservados Que te toca vivir La vida Siempre un ratito Pero cada uno Tiene Derecho a reivindicar Su pequeño espacio En el tiempo Y entonces Bueno Se cumple el ciclo Nacemos Crecemos Morimos Y otra Cosa muy diferente Es la muerte Cuando ocurre Por traición O sea Cuando Corta por la mitad Una vida Que no está Del todo Vivida Como ocurre Por ejemplo Con Tantos Y tantos Episodios De la historia De las Américas Que han sido Bañados en sangre Humberto Humberto Ecos Se ha metido Mucho Con Figuras Religiosas Y diabólicas Tiene Un texto Especialmente Interesante Sobre el diablo El diablo no es el príncipe de la materia El diablo es la arrogancia del espíritu La fe sin sonrisa La verdad jamás tocada por la duda El diablo es sombrío porque sabe a dónde va Y siempre va hacia el sitio del que procede Eres el diablo Y como el diablo vives en las tinieblas Si querías convencerme lo has logrado Humberto Eco El nombre de la rosa Lo primero que atrajo mi atención Fue la diversidad de sus pareceres en lo que concierne a los muertos Los más indoctos Entienden que los espíritus de quienes han dejado esta vida Se encargan de enterrarlos Otros que no se atienen a la letra Declaran que la amonestación de Jesús Dejad que los muertos entierren a sus muertos Condena la pomposa vanidad de nuestros ritos funerarios Jorge Luis Borges La secta de los treinta La profundidad y la ironía impecable de Jorge Luis Borges Pero te noté que te quedaste pensativo Con la frase de Humberto Eco sobre el diablo Yo también quedé un poco confundido Porque este príncipe de las tinieblas Tiene ahí un horno donde son llamas rojas El príncipe de las tinieblas es rojo ¿Cómo es el diablo de América Latina verdaderamente? Ese es un tema Yo lo que sé es que la empresa Satan Tours está en quiebra Porque ya no tiene clientes Había turistas que iban esperando ver Gente asándose a la parrilla Y diablos vendiendo manzanas asadas Y mucho olor a azufre Y mucha perdición Y lo que encontraron fueron largas colas Largas colas de gente esperando 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 desde la época de las cavernas Hasta los astronautas Colas larguísimas de gente esperando Y los turistas preguntaban Pero ¿y el infierno dónde está? Y ahí no había más remedio que confesarles la verdad El infierno es eso El infierno es la espera Y entonces la empresa Satan Tours Quebró Porque nadie estaba dispuesto a pagar Para ver en el infierno Lo que en la tierra se padece El infierno es la espera Y América Latina es una región de la espera Por eso es también una región de la esperanza Porque muchos de los que esperan Muchos de los que esperamos Tenemos esperanzas La imagen que del diablo se proyecta Como un monstruo comparable a Bin Laden O Saddam Hussein O al demonio de turno A mí no me convence mucho Más bien Creo que Que en esta tierra El cielo y el infierno Están y están bastante mezcladitos Y que dentro de cada uno de nosotros Hay muchos santos y muchos diablos también Mezcladitos Como en algunas divinidades africanas Nacionalizadas en América Cachú Que vino de la África Bueno, en Bahía Tiene ciertas características Pero cuando viaja al sur de Brasil Ahí, ploc, le salen dos cabezas Una es Satanás de los infiernos Y la otra, Jesús de Nazaret Se vuelve una divinidad capaz De ofrecer consuelo o venganza De hacer el bien y de hacer el mal Y yo creo que la vida es así Que estamos todos demasiado sucios de barro humano Como para crearnos el cuento De que el bien y el mal Existen como entidades separadas Y cada vez que la política los manipula El bien y el mal Ya ves lo que pasa Que el pueblo pone a los muertos Como decía la canción navaja Que cité al comienzo de este programa Con todos estos variados materiales Tenemos que tratar de construir nuestra felicidad Veamos que nos dice Gabriela Mistral Este largo cansancio será mayor un día Y el alma dirá el cuerpo que no quiere seguir Arrastrando su masa por la rosada vía Por donde van los hombres Contentos de vivir Sentirás que a tu lado cava hambriosamente Que otra dormida llega a la quieta ciudad Esperaré a que me hayan cubierto totalmente Y después hablaremos Por una eternidad Solo entonces sabrás el por qué no madura Para las ondas huesas tu carne todavía Tuviste que bajar Sin fatiga A dormir Se hará luz en la zona de los sinos Oscura Sabrás que en nuestra alianza Signos de astros había Y roto el pacto enorme Tenías que morir Gabriela Mistral Desolación Ah, qué repertorio de presencia Nos acompañan Este ha sido un viaje largo Que ha atraído a mucha gente de alrededor Es que de santos y de demonios De cielos y de infiernos Como ocurre en el mundo Que es una mezcla de los dos Es la conclusión que sacas Que la vida se decide Entre el bien y el mal Y entre todas las dualidades Paso a paso Que estamos mezcladitos Antonio No sé, muy mezcladitos Y que Bueno Tenemos la libertad de elegir Que no estamos Condenados Al cielo Ni al infierno Que tenemos la libertad De elegir Dentro De lo que podemos Siendo como somos Terrestres Personitas Sucias De barro humano Tenemos la libertad De elegir Y de elegir Qué va a hacer De este Mundo Que está tan mal hecho Pero no está terminado Si se va a parecer Cada vez más al infierno Como parece Que va ocurriendo O si se va a parecer Aunque sea un poquito Al mejor de los paraísos Que es el Paraíso con el que soñaron Los indios guaraníes La tierra sin mal Y sin muerte Donde No habrá Prohibición Ni culpa Bueno Tú Sigues haciendo Tu brillante contribución Y yo tengo que despedirme Ahora De ti Gracias Eduardo Por este viaje Yo tengo que despedirme Yo tengo que despedirme Gracias por ver el video.